...y cambió el partido, ¿cómo te sentiste el juego? No, no, entraron varios compañeros, la verdad que aportamos todo, tratamos de darle al equipo lo que faltaba y nada, por suerte se dio bien. ¿Cuánta confianza le da para el partido ahora de la Copa, ganar este partido tan importante? Siempre, siempre es bueno ganar, ganamos el partido anterior este y la verdad que sirve para seguirnos a afianzarnos. Sé sincero, con sinceridad, con sinceridad, me hicieron ganar. Esos cambios que hizo Almirón, ¿crees que justamente le dieron esa victoria? ¿Crees que los cambios que hizo Almirón fue el factor fundamental para cambiar lo que se había hecho en el primer tiempo y la victoria? Sí, sí, los cambios siempre son buenos, siempre son para bien, la verdad que los jugadores que entramos le dimos al equipo lo que le faltaba en el segundo tiempo y nada. Estás rindiendo bien, Cristian, estás rindiendo bien y sin embargo te sigue tocando alternar. ¿Te da más fuerza eso cada vez que entrás o en algún momento decís, escucha, me gustaría tener más continuidad como titular? No, no, siempre respetando la decisión del técnico, donde me toque estar y siempre aportando para el equipo. Con sinceridad, merecido. En la seguidilla de partidos que tienen, ¿cómo te sentís físicamente y en la alimentación? Fíjense, la verdad que tomando minutos de lo que me toque y agarrando confianza. Siempre, Paco, una consulta, ¿crees que lo favorece ahora que tienen más tiempo de entrenamiento? Al principio de la era de Almirón que juega más tres días y ahora que no juega más tarde, ¿crees que lo favorece para que el equipo se corta más? Sí, sí, siempre es bueno tener más días de laburo para poder avanzar. ¿Pueden pelear por el campeonato, Cristian?